¿Dónde está mi fe en la humanidad? La luz en mis ojos se empieza a apagar No aguantaré mucho más fingiendo normalidad Otra pieza que no encaja en mis rompecabezas Siempre me voy a pasar buscando la libertad Pero al fin me he dado cuenta que es un esclavo No me tiembla el pulso cuando apunto a vuestra sien No me tiembla el pulso si estoy perdido Todos aquellos que puedan caer Pongo el porteplomo, mi cargador vacío Esperando el momento de tocar el cielo Mi vida se escapa entre los dedos Y voy viviendo mis sueños, solo me atormento Y al final no puedo más Ya no podréis ver caer mi cuerpo Hoy se aguanta, ya no pierdo el equilibrio Solo hay ilusiones Gente que vive indiferente No me da igual pensando por mi cuenta El mundo reventa En mi bando siempre ¿Queda juego para quién? En mi bando siempre Si no tiene nada Esperando el momento de tocar el cielo Mi vida se escapa entre los dedos Y voy viviendo mis sueños, solo me atormento Y al final no puedo más La vida se escapa entre los dedos 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 Y la vida se escapa de los nervios